¿Dónde está gente bajando? Está el mundo con la mano arriba Oye Que a tu mirada con la mía estás saciéndose Tu piel rozando con mi piel Y sofocándose Y en la noche me imagino Devorándote Y atrapándote Provocándote Que a tu mirada con la mía Estás saciéndose Tu piel rozando con mi piel Y sofocándose Y en la noche me imagino Devorándote Y atrapándote Provocándote Provocándote Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' las nenas Baila morena Baila morena Dale morena Vámonos a fuegote Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' las nenas Baila morena Baila morena Dale morena que nos fuimos Morena dale con tus técnicas Que yo tengo tus tácticas Dale vos te la acepta la automática Yo soy tu gato el mami Tú eres mi lunática Dale morena que tú eres Baila morena que tú eres Baila morena y ya no escucho Tu signos Capitale Pa' que fronteaste con los Anormales Está buscando que el moreno Te acorrale Y ya tú sabes Baila morena Dale morena Al que se guio el cocoró A donde lo pillemos Nos vamos a fuegote Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' las nenas Baila morena Baila morena Dale morena Vámonos a fuegote Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Y donde están las mujeres solteras Dale moreno Dale moreno Azota Dale moreno Dale moreno Que nos fuimos Al fuegote Dale moreno Dale moreno Dale moreno Oye, dale moreno Demo un olor Dale moreno Que nos fuimos Azótalo Say wow Say yeah Y tú el corillo con la mano Arriba Arriba Azótalo Say wow Say yeah Y las mujeres con las manos arriba Morena Morena Dale morena ¿Qué? Morena dale con tus técnicas Que yo tengo tus tácticas Y dale vos te la acercas a la automática Yo soy tu gato el mami Tú eres mi lunática Dale morena Que tú eres mi psicótica Morena ya no escucho tus signos vitales Pa' que fronteaste con los anormales Estás buscando que el moreno te acorrale Y ya tú sabes Dale morena Tira un pie al bote Dale moreno Que se fueron Que mucho rosca en estos soplapotes Dale bambino Dale morena Que su dulce te note Dale moreno Que se fueron a fuegote Fajardo Al que se hirve con corote A donde los Que baila morena Baila morena Perreo pa' los nene Perreo pa' las nenas Baila morena Baila morena Perreo pa' los nene Perreo pa' la nena ¿Qué qué? Pon esa pista que yo voy a improvisar ¿Cómo azota? Y en Fajalo yo la vine a montar ¿Cómo es? Que no se acabe este relajo ¿Cuántas mujeres quieren que Tito baile hasta abajo? Hasta abajo Tra, azota Tra, azota Tra, tra, tra Ya voy, ya voy, ya voy Estos linditos están entrando en escena ¿Dónde están las mujeres solteras? Todo el mundo está vacilando Y los hombres yo los quiero ver gritando ¿Qué? Tú sabes que venimos a vacilar En Fajardo llegaron los anormales ya Tú sabes que tremendo vacilo Azóta los golos con el paso de caballo Tra, que tra, que tra, que tra, que tra, que tra Ella es mi gata celosa, mi cuchicu, chico Yo soy el sicario y ella es mi sicaria Y sin noviecito me rompe el área Vamos a romper A mí me gusta comer, ella me tienta y me rosa ¿Cómo se lo goza mi gata celosa? Ella es una bandida, ella es otra cosa Y siempre me pregunta si yo tengo esposa Chica Gata celosa, deja la ignorancia Que quiero asustarte y esa es mi ansia Si logro pillarte y darte la sustancia Van a recogerse pa' que en el... Y te pregunto ¿Te gusta cuando es torte rosa? Toma gata celosa Y te pregunto ¿Te gusta cuando es torte rosa? Azóta Toma gata celosa Oye, para eso tito Mujeres Toma gata celosa Hector 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 Gracias por ver el video.